Saludos a los niños, Carlos, ¡Darimos Chavita! ¡Adiós Juárez! Es tiempo de mi parecida, pues de mí no necesita Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me daba era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tu querrá Un cariño no hallará Pues tu vida ya será falso y nada más ¡Ay, amor! ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Canciones de recuerdo que no se olviden! El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero en ti solo te pedí un poquito de calor Pero algún día tu querrás Un cariño y no hallará Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Muchísimas gracias ¡Gracias, gracias!